El pueblo estadounidense reaccionó a una política, a esa política de la intolerancia, a esa política en contra de los migrantes, a esa política. Miren que lo que exacerba el señor Donald Trump es una pregunta sobre los migrantes, ¿verdad? Y por eso, inclusive Donald Trump llegó a decir, en un primer instancia, que supuestamente en la caravana de migrantes habían terroristas, que había gente de Al-Qaeda, que había gente árabe. Miren cómo fue construyendo, inclusive lograron decir que fue el presidente Nicolás Maduro a través de Mel Zelaya, ¿verdad? Y como los dos tienen bigotes, que lograron un efecto de atracción en los migrantes para que se fueran caminando desde Honduras hasta los Estados Unidos. Más de 700 kilómetros caminando. Estos mismos personajes que vienen, que lanzan una serie de campañas, que lanzan a una Angelina Jolie para Perú, para decir que los venezolanos están... Bueno, en estos días, ayer, el compañero Diosdado mostró un reportaje de los venezolanos que se están devolviendo de Colombia a pie hacia Venezuela. Hay ningún medio, los reseña, nada más un canal. Y les están preguntando, ajá, pero ¿por qué te estás devolviendo? Bueno, porque aquí, bueno, aquí dijeron que aquí supuestamente íbamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo prefiero pasar trabajo en mi tierra, sin humillaciones, sin xenofobia. Además, que el fenómeno de la xenofobia se empezó a generar con Donald Trump desde hace dos años. Latinoamérica no era un territorio tan lleno de xenofobia. Tampoco es que digamos que los latinoamericanos somos impolutos. No, no, es mentira. Es mentira. Tampoco es que seamos así porque además hay factores económicos, políticos. O sea, cuando, por ejemplo, llega un venezolano a Colombia, me van a quitar trabajo los venezolanos. Lo mismo pasaba cuando pasaba con los colombianos que llegaban a Venezuela. Me van a quitar trabajo. Sin embargo, yo como colombo venezolano, que ya lo puedo decir, yo como colombo venezolano con cédula blanca. Hermano, el pueblo venezolano es un pueblo noble en términos de una política que está internalizada de recepción de migrantes. Te da la mano, te ayuda. Ah, Mango cuando me vio a mí, la primera vez que me vio, me dijo, hermano, aquí estamos. Me vio en, ¿te acuerdas el bar ese? ¿Cómo se llamaba el bar? El Callejón de la Apuñalada. No, 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 no. Que era como un bar de salsa, Mango, que quedaba por ahí por Sabana Grande. ¿En el Tío Pepe? En el Tío Pepe, no, Mango. Era un señor, bueno, se me olvida ahorita el nombre. Y el Mango enseguida... Ah, no, ese se llamaba... Que era un bar de salsa que... X. Bueno, X, Mango me recibió con los brazos abiertos. Bueno, hermano, tranquilo, bienvenido, etcétera, etcétera. Eso fue en el Festival de la Juventud. Sí, en el Festival de la Juventud para esa época. Hermano, hay otra política, pero se ha venido generando lo mismo en Brasil, con un personaje siniestro como Bolsonazi o Bolsonarco, ¿verdad? Y se ha venido generando, bueno, una arremetida, una arremetida. Hay un pueblo estadounidense que con el tema... La oficina. La oficina. La oficina. La oficina, ¿viste? ¿Te acordaste? Hay un pueblo estadounidense que dice, si vienen más migrantes para acá me van a quitar el trabajo. ¿Verdad? Pero estos factores que se montaron, antisistema, como Donald Trump, que supuestamente decían que la libertad de expresión estaba garantizada, miren lo que está haciendo con los periodistas. Hay un revuelo internacional porque fue a CNN, al periodista de CNN, pero es que el dueño de CNN es antitrón. Después dijeron que la caravana de migrantes la financió totalmente George Soros, que es un señor con mucha plata, que se la pasa financiando ONG y que se la pasa haciendo supuestamente golpes no violentos. En Nicaragua está la mano de George Soros. En el Medio Oriente estuvo la mano de George Soros. En Ucrania estuvo la mano de George Soros. Todos tienen un negocio detrás. Y por eso el ataque, en el caso en particular a Venezuela, a Irán, nuevas sanciones le lanzaron en estos días para que el pueblo no pueda desarrollarse. En Irán fue más arrecho porque no solamente los bloqueaban, mango, sino que a los científicos nucleares de Irán, de repente, los empezaban a asesinar. Un científico. Como empezó a pasar esta semana aquí con los generales. Contra la Fuerza Armada, hay que decirlo, hay una política para desmembrar a la Fuerza Armada. El caso de un coronel asesinado. El caso de un coronel. El caso de un general. ¿Verdad? Lo que pasó en Amazonas es un expediente, es un falso positivo que tiene como objetivo desmoralizar a la Fuerza Armada, que tiene como objetivo echarle la culpa, supuestamente, a factores de la insurgencia colombiana, pero que sabemos qué es lo que hay detrás. Están tratando de crear un expediente para que, a través de, supuestamente, ejércitos, ilegales, transfronterizos, se brinde o se ataque a la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada reaccione, y cuando reaccione la Fuerza Armada, entonces dicen, bueno, hay necesidad porque mataron a unos colombianos. O peor a un mango, te estoy diciendo en el caso de la frontera. Sí. O mataron a unos brasileros. Sí. Ah, y mataron a unos ciudadanos brasileros. Y sale Bolsonaro y dice, bueno, mataron a unos brasileros, vamos a invadir a Venezuela. Eso puede pasar. Estamos nosotros ante la receta de lo que hicieron con Paraguay, de la guerra de Triple Alianza. Brasil, Argentina e Uruguay. Contra Paraguay, que le decían en esa época la Suiza de Latinoamérica. Venezuela no es la Suiza de Latinoamérica, pero tiene la mayor reserva de oro, una de las mayores más grandes reservas de oro, mayor reserva de coltán, mayor reserva de petróleo, mayor reserva de gas. ¿Debajo de qué estamos sentados nosotros? Y todos esos tipos que están gobernando, Macri, Trump, Bolsonaro, ¿qué son? Comerciantes, empresarios. ¿Dónde está el negocio? Que quieren el negocio, apropiárselo. Mira, yo recuerdo, hay un episodio que le intentaron achacar al comandante Chávez para generar una matriz de información en contra del comandante, hace tiempo, la masacre de Cararabo. Ajá. Porque le hicieron, eso fue demostrado, que le hicieron grupos paramilitares y decían que habían sido la FARC y el ELN o la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que eran, a su vez, adscritos al foro de Sao Paulo. Y el comandante Chávez era candidato en ese momento y el comandante Chávez había apoyado esa masacre. O sea, para tumbar todo lo que tenía que ver con Hugo Chávez había que encochinarlo. ¿Qué digo yo? Ojo, esto es una opinión personal. Esto no es una opinión oficial del gobierno venezolano, ni una información. Mira, las operaciones de contrainteligencia en estos casos, el caso del Amazonas, para mí fue una actuación de una fuerza paramilitar. Ya sea, llámense Águilas Negras, llámense el Ejército, las Autodefensas Gaitanistas, llámense los grupos de la ultraderecha que están vinculados a la operación del dron, que están vinculados a las actividades de narcotráfico y terrorismo, que están vinculados a los entrenamientos militares, donde están muchos venezolanos, que a eso hay que investigarlos, tanto venezolanos vinculados a la política de voluntad popular y primera justicia, que están viviendo en Colombia. O que están viviendo en Brasil, hermano. Que están viviendo en Brasil, pero están viviendo, o sea, no que se fueron porque estaban pelando bolas, porque el país está en quiebra, no, están viviendo todos en unas casas muy bien de pinga, y que están haciendo yo allá. Hay un muchachito que se llama Vitar, apellido Vitar, ¿verdad? Sí, sí. Que está pidiendo la invasión, y por eso yo digo, es muy peligroso que sea en esta zona fronteriza. Miren, en este momento, nosotros aquí hablando, nosotros analizando de la información que llega del lado de Colombia, hay una pugnacidad por el control de la frontera, hermano. Correcto. Miren, en el Catatumbo están desplazando un montón de gente. Cuando estoy hablando de Catatumbo, estoy hablando de la zona por allá de Ocaña, La Guajira. No, Ocaña, norte de Santander, por toda esa zona. Por Cúcuta, más adelante. José y ahorita más adelante de Cúcuta. Se desmovilizaron las FARC, ¿verdad? Hay una especie de anarquía en el narco mexicano, ¿verdad? El cartel de Sinaloa está descabezado. Sí. Y ustedes saben qué pasa con los carteles. Pero bueno, el cartel de Sinaloa, extrañamente, o los carteles mexicanos, están yéndose a Colombia. Para controlar los laboratorios de producción de cocaína. Y se están matando con ejército paramilitar en el Catatumbo. Y ante la ausencia de las FARC, están atacando al ELN todos esos movimientos paramilitares. Hay un reacomodo de la frontera que hay que analizar. Y que necesariamente el factor Bolsonaro es lo que a mí más me preocupa. Pero te digo, ¿qué pasaría si Bolsonaro dice ¡Ay, mataron a un ciudadano, un garimpeiro brasilero! Bolsonaro se puede lanzar una de... Una locura, una locura. Una locura. Y por eso, las Fuerzas Armadas, con mucho aplomo, con despliegue territorial, táctico, estratégico, abusar los sentidos, no caer en provocaciones, porque sabemos qué es lo que están jugando. Es que precisamente, Pedro, ahí era donde quería llegar esa parte. Donde... Mira esto. ¿Cuál es la campaña que tienen los factores de la derecha internacional y la nacional que trabajan en esa misma línea? Decirle a la Fuerza Armada, crear primero el malestar económico. Pero ustedes, comandantes, están pelando bolas, pero los generales también. Ojo con esto. Oigan la campaña. Ustedes, militares de bajo rango, oficiales de bajo rango, capitanes, tenientes, hasta tenientes, capitanes, mayor, ustedes están jodidos. Quienes están en el guiso son los generales. Ustedes son unos pelabolas. Esa es la primera. La segunda, te generan una operación paramilitar coordinada por la CIA. Claro. Coordinada por la CIA. Asesina a un capitán, asesina a unos soldados. De la Guardia Nacional. Vaya nuestro saludo a los compañeros de la Guardia. Entonces vienen y le dicen, bueno, pero ustedes también, ustedes van a seguir apoyando a este presidente que apoya a guerrilleros, que apoya a fuerzas irregulares, que apoya a grupos extremistas, que apoya a comunistas. Eso es lo que están generando. Y en esa misma semana hubo sanciones con el tema de la comercialización del oro hacia Venezuela. Correcto. Entonces, uno más uno son dos, hermano. No son once. Uno más uno son dos. Y por eso hay que abusar los sentidos. Hay operaciones psicológicas. Hay la necesidad de implantar un expediente en la frontera. Y hay muchos factores de poder que están tras el oro, tras el petróleo, tras el gas, tras el coltán, tras las emeraldas, tras los diamantes, tras todo. Y por eso Venezuela tiene que ser una unidad territorial inexpugnable. Cien años duró un presidente para poder visitar a la Guajira. Y fue cuando se cerró la frontera acá que fue Santos. ¿Usted cree que Iván Duque ha ido a la Guajira colombiana? No han ido. Es para que ustedes se den cuenta de lo que se tiene en general y para que se den cuenta de lo peligroso de una campaña xenofóbica. En Colombia están matando a personas por ser venezolanos. Yo lo digo desde acá. En Colombia hay retenes de paramilitares en donde te piden los papeles y si tú eres venezolano puedes contar con una muy tricta historia. Y los paramilitares están secundando esa política xenofóbica en contra de los venezolanos. Y hermano, aquellos compañeros que están allá, ustedes, su único pecado fue salir de acá, de Venezuela, con un título debajo del brazo. Porque la revolución bolivariana garantizaba la educación pública. Así es. Ese es su único pecado. No es porque sea chavista, no. Es que su único pecado es que en Latinoamérica no había una política de que los jóvenes estudieran o llegaran hasta la educación superior. ¿Cuántos jóvenes bachilleros hay en Colombia? ¿Cuántos jóvenes universitarios hay en Colombia? ¿Cómo se privatiza la educación? Allá no hay universidad pública. Allá te cobran. Inclusive en las universidades públicas te cobran el semestre. Y en las universidades privadas, bueno, más de 50 mil dólares. Estudiar. Lo mismo que pasa en Chile. En Chile tú estudias, te dan un crédito. Queda endeudado de por vida. Pero queda endeudado de por vida pagando la carrera. O sea, tú entras al mundo laboral pero es para pagar la carrera del supuesto crédito que te banca. Hay una corriente xenófoba, hay una corriente en contra de las minorías étnicas, raciales, sexuales. Hay una corriente que pretende naturalizar esas acciones despectivas de odio, intolerancia, de irrespeto a la identidad latinoamericana. Hay un personaje como Donald Trump que yo siempre lo voy a decir, yo no me voy a cansar de decirlo, que haya un sector de la clase media latinoamericana embrujada por factores desprovistos de racionalidad, de altura política, que lo único que han hecho es o su única virtud o su única ganancia en términos electorales ha sido tener dinero para contratar a una cosa que se llama Cambridge Analytic, a un señor que se llama Steven Bannon, que lo que ha hecho es utilizar esa data que todos los ciudadanos latinoamericanos o los ciudadanos en el mundo vertimos en las redes sociales. Cuando usted dice, ¿ustedes se acuerdan en Facebook cuando aparecían unas encuestas que decían ¿qué color te gusta? ¿te gusta el fútbol? ¿te gusta tal? Y uno colocaba y llenaba todas esas encuestas que te hacían a través de Facebook. Bueno, esas encuestas, señores, era la posibilidad de hacer una especie de diagrama de radiografía de cuáles son los gustos, de cuáles son los colores, de cuáles son los mensajes que te gustan. Por eso, cuando tú tienes una red social, ¿verdad? Extrañamente en tu Instagram aparece todo lo que te gusta. No es que ya te estudiaron, ya saben cuáles son tus gustos, ya saben cuál es tu música, ¿verdad? Ya saben qué es lo que viertes en Facebook y lastimosamente Facebook con toda esa gran data se la ha vendido a empresas de marketing que las contrata un Donald Trump, que las contrata un Bolsonaro que las han contratado acá a Primero Justicia. Lo que pasa es que Venezuela es un hueso duro de roer y tenemos personajes que no voy a mencionar que saben mucho de eso que a ellos les gusta, de la Big Data, del marketing, etcétera, etcétera, dentro de la revolución y por eso se anteponen a ustedes. ¿Pero qué está pasando en Estados Unidos? Extrañamente la gente está votando en contravía porque que hayan dos mujeres, un gobernador gay, eso es contravía de Donald Trump, eso es contravía de ese pensamiento antimigrante. Ah, ¿tan antimigrantes son en Estados Unidos? No necesariamente porque votaron por dos musulmanas. ¿Y qué es lo que dice Donald Trump? Lo que viene en la caravana migratoria son musulmanes o pagados por Nicolás Maduro o por Diosdado Cabello, acompañados de Mel Zelaya o por las Maras. Entonces, los migrantes son lo que aborrece Estados Unidos o el miedo que generan los medios. Lo que ha generado los medios de comunicación y precisamente, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo, el caso de Gustavo, el alcalde de Nahuanagua. O sea, Nahuanagua ¿qué era? Precisamente uno de los municipios más radicales, más come candela contra la revolución y todo esto y todo lo demás. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué derrotó a la oposición en ese municipio? Bueno, precisamente el discurso de la violencia, el discurso del incendio, la discriminación contra el negro, contra el chavista, contra el que pensaba diferente a ellos. La gente dice, ya estamos cansados de esto. Ya, ponle tú que había gente que decía, por decirte algo, bueno, a mí no me gusta el gobierno de Nicolás Maduro por qué situación. Pero yo tampoco me voy a calar que a mí me tengan encerrado aquí tres meses unos tipos encapuchados, empistolados, que me digan lo que yo tengo que hacer y lo que no debo hacer. O porque yo sea negro, yo soy chavista, o porque yo de repente sea opositor, pero digo que hay que salir de esto por la vida de los votos, entonces soy pajugo, soy traidor y me van a asesinar. O sea, eso sucedió en varios municipios aquí, eso se reflejó en las elecciones de gobernaciones. ¿Qué decía Voluntad Popular? Voluntad Popular decía que ellos ganaban todas las gobernaciones donde ellos iban como con candidatos. Perdieron, ¿por qué? ¿A qué representaba Voluntad Popular? Eso. Bueno, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Los mismos señores, ¿qué es Trump? Trump precisamente es todo lo que tiene que ver con el radicalismo de la ultraderecha. O sea, escucho, sí, pongo, no latinos, no musulmanes, no negros, no naros, o sea, a lo que no se parezca a los Estados Unidos. Se trata de eso, eso es lo que están haciendo y la gente está dando una respuesta, Pedro. En Colombia está pasando, empezaron como a modificar, en Perú, quitaron los permisos de esos laborales, unas visas de trabajo que daban, empieza a convertirse en un problema porque además los jóvenes venezolanos o los migrantes venezolanos tienen en su ADN social que les gusta la educación pública, no es que les gusta, es un derecho. Un derecho. La salud pública, etcétera, etcétera, inclusive gente que es de derecha cuando se enfrenta a gobiernos de derecha como el de Macri, miren, dénse cuenta de las personas de lo que están diciendo ahí. No, pero eso es mentira. Gente que votó por Macri y menos. Eso es mentira, eso es capaz de decirlo, pero eso es mentira. Y la situación en Argentina está difícil, pero los venezolanos que están allá frente a esa realidad lo que terminan es protestando, a menos que entonces a usted le guste como pasó con un joven venezolano allá, también de voluntad popular que se enorgullecía porque él trabajaba 19 horas diarias y ganaba el equivalente a un salario mínimo mensual. O sea que ni siquiera trabajar 19 horas diarias le daba el salario mínimo pero él se sentía orgulloso porque él era freelance. Porque él trabajaba cuando le daba la gana. Pero la misma necesidad te obliga a trabajar 19 horas. No es cuando te dé la gana, es cuando la necesidad lo indica. Si tienes hijos tú sabes lo bueno que te toca trabajar, toca echarle bola porque tienes tus dos carajitos, tres carajitos, cuatro carajitos que te toca verles a la cara todos los días y bueno, tienes que afrontar la realidad. Y frente a ese fenómeno, bueno, se han encontrado los migrantes en el caso venezolano con realidades muy diversas, muy diferentes o diametralmente opuestas a lo que pasaba o lo que pasa en Venezuela. Tenemos dificultades, tenemos guerra económica, tenemos bloqueo financiero, bueno, pero este pueblo ha sabido sacar su estirpe y por eso este pueblo no se olvida de lo aprendido por Chávez, de la rebeldía de Chávez. Robaron Libia y los libios se fueron para Italia y los dejaron morir en el Mediterráneo. Robaron África y cuando los africanos quisieron pasar por España, les levantaron un muro. Ahorita en Centroamérica extrañamente quieren levantar no muros visibles, pero sí ejércitos paramilitares que se convierten en muros ante la necesidad imperiosa de buscar alimentos o de buscar el sueño americano y dirigirse de México hacia Estados Unidos. Como lo dice el compañero, antes le decían al comunismo que construía muros y ahorita ellos mismos son los que terminan construyendo muros para que no pasen los humanos. Gracias por ver el video.